este es el informe ambiental de nuestro gestor retropobio espinotado para hoy jueves 9 de enero el 20 las quebran en su coche natural el río cayendo su coche natural no hay deslizamientos energía acudito alcantarillado normal este sí lo es siri tv para el mundo entero este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de torcobio espinotado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio hoy estuvo el alcalde por la comuna 20 mirando todo el tema de los residuos pero eso más que todo es para negociar con las empresas privadas prestadoras del servicio de aseo en la ciudad trabajos aquí en el día número 317 en el cd y cuna campeona y merentería se trabajó en el cd del polideportivo la estrella en el sendero del caña veralejo en el colegio de naran suateguí en la canalización de la quebrada gorrón desde la 251 a la 52 este sí lo es siri tv para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor de torcobio espinotado para hoy 9 de enero de 2020 en caso de que se presentara alguna situación lloviera se presentara deslizamientos o cualquier otra actividad es de riesgo con mucho gusto haremos un informe especial lo vamos a dar con la imagen de lo que es el lote de la casa que se quemó iniciando el año 2020